Ay, comay, los hombres de hoy, ni pichean, ni cachan, no roban, pero tampoco velan la guardia. Pero ponles un jueguito por internet, y se lo saben, al derecho y al revés. Le preguntas, vete a buscar trabajo, y contestan, ya estoy buscando. Pero no sueltan el ritmo, porque lo llevan pegado de la mano. Ay, comay, los hombres de hoy, parece que la tecnología los afectó. Ay, comay, los hombres de hoy, parece que la tecnología los afectó. En la casa, no se pueden mover los muebles, pues los niños dicen, no muevas el sofá. Y le pregunto por qué, y contestan, es el sitio preferido de papá. Ay, comay, los hombres de hoy, parece que la tecnología los atrapó. Ay, comay, los hombres de hoy, parece que la tecnología los atrapó.